Pero nosotros estamos contentos, contentos porque vamos a hablar con una genia, con una buena persona ante todo, una excelente periodista que, bueno, fue reconocida públicamente una vez más, ella y su equipo, está claro, con un Martín Fierro a la radio. Por segundo año consecutivo, el rotativo del aire se ganó un Martín Fierro. Y está Amelia Troisi del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Amelia? ¿Bien? Pero, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Es el nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contame cómo es esto de subir al escenario a alguien que, bueno, que ama estar del otro lado del mostrador. Sí, tiene un grado de incomodidad, pensar que sabes si te vas a caer. Prueba superada. Sí, más o menos que vas viendo los escalones para no caerte. Y después, ¿no? Porque la verdad es que toda la gente, cuando uno tiene tanto tiempo trabajando, toda la gente que está ahí, son mucha gente, hemos trabajado con muchos, somos muy amigos, te he pasado lo mismo a vos, y con mucha gente somos amigos, así que es como una reunión de un club. Claro, es como una gran fiesta de cumpleaños. Porque es la industria, somos trabajadores de industria, y bueno, todos nos conocemos más, más o menos todos nos conocemos. Amé, ¿cuántos años hace en Rivadavia? Desde el 85. Un montón. Muchísimo, era muy joven, muy niña. Un montón. Y bueno, ¿cómo es informar cada media hora, cada hora después, con la información precisa, en un mundo que, bueno, que hace que estemos en realidad la mayoría de nosotros todo el tiempo conectados? O sea, ¿cómo se hace ese diferencial entre el rotativo del aire y el mundo digital, por ejemplo, y las noticias? Creo que nos pasa a todos, las redes están y son parte de la realidad con la que trabajamos, pero yo siento que no competimos contra eso, porque es distinto. Lo mismo que les pasa a ustedes también en gráfica y los que hacen análisis político como vos. Hay un tema, un valor agregado que lo da, primero, la credibilidad, que vos sabés, salvo error, que cuando estás escuchando, y estás escuchando una marca como el rotativo, tenés tu garantía de que al menos la información está chequeada. Puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir, pero que no te estás enfrentando a un vacío de saber si eso será cierto. No, no, es porque antes de eso pasó. Y por el otro lado, nosotros tenemos, son pocos segundos para explicar cosas que además tienen que contener contexto. Entonces, creo que la gran labor la hacen los redactores y los periodistas desde las crónicas que hacen, y con lo mismo que pasa con los móviles, que es que dar detalles precisos y claros y descriptivos, lo suficientemente descriptivos como para que se entienda de lo que estamos hablando. ¿Cuál fue la noticia que en lo personal más te impactó al tener que darla, o bueno, o dar el ok para que esté, o asegurarte que esté ahí con el espacio que había que darle? Y yo trabajé muchos años como cronista en la calle, y nadie escapa a las grandes tragedias que hemos tenido. El otro día nos acordábamos con Cristina Pérez. Otra ganadora de arriba, David. Una ganadora también, que éramos muy jóvenes y cubrimos AMIA. Antes también había sido en la embajada y después AMIA. Yo no recuerdo otra nota, salvo Cromañón, que ya ahí no estaba como cronista, sino ya estaba en el piso. Con otro, procesando de otra manera. Procesar de otra manera porque no estás en el lugar. Pero creo que con AMIA lloramos. Yo me acuerdo, vos sabés. Me acuerdo mucho. Y sí, eso de tener que estar ahí y tener que hacer lo imposible para separar, ¿no? Digo, y la verdad es que está uno atravesado por la noticia, por el miedo, por las vidas, por la historia, por todo. Y bueno, y además tener que trabajar en el simultáneo es muy, muy difícil. Muy difícil. Y muchas horas también, ¿no? Muchas horas de estar ahí en el lugar y también ver qué es lo que le estaba pasando a los familiares. Eso creo que fue lo más duro que vimos. Lo más duro de todo. Sí, sí, sí. Y en la Argentina nos pasó dos veces entre tantas otras. AMI, ¿cómo ves hoy la Argentina? Porque está claro que no se te pierde, digo, no te perdés una, que la información está toda, toda en tu cabeza. Que tenés, bueno, un fino análisis de lo que va pasando y esa posibilidad también de relacionar los datos y de comparar, ¿no? ¿Cómo ves hoy este momento del país? Dame un segundo nada más. Un segundo. Dale, dale. Estas cosas pasan, esto es vivo. Oh, vivo, como dicen. Amelia está hablando con nosotros y seguramente también ahí dando algunas indicaciones. Ya estamos, ya estamos. Bueno, dale. Ya está, ya está. ¿Cómo ves la Argentina? Compleja, ¿no? Con esperanzas de que las cosas se modifiquen. En principio hay como una especie de valor agregado que se le ha dado a un tiempo de garantía como para que las cosas resulten. Pero me parece que tiene que haber algún otro efecto más de concordancia en primer lugar y de atención a lo que les está pasando a todos, nos está pasando a todos. Es difícil establecer un plan con tanta libertad cuando vos ves, digamos, que ni los empresarios ni los argentinos en general tienen costumbre de manejar esa libertad. Empecemos por las prepagas, si querés. Sí, sí. Es complejísimo. Y después yo creo que el presidente le está haciendo, son dos días, ¿no? Una vida internacional que es la de él, que no sé cuánto nos va a reportar a nosotros. Y después hay un tema de gestión que está todavía pendiente, no lo hemos visto totalmente lo que pasa. Sí, muy retrasados, muy en espera, muy colgados con la ley base que parecía que era todo y uno no sabe que no es nada concreto en el día de mañana. Para los argentinos, digo, puede sentar bases, ¿no? Qué sé yo. Con lo laboral, nada más y nada menos. Claro. Pero sí hace falta concordancia y, digamos, lo que ha pasado el otro día en el Congreso, eso es irrepetible, ya basta. Eso ya la oposición tiene que buscar un punto de acuerdo, tienen que respetar al votante. Si no estamos fritos, no avanzamos, no avanzamos. Sí. De todas maneras, nos está tocando a los periodistas a ver, ser parte de la noticia. A mí no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero sí me parece que amerita que defendamos la libertad de expresión, sobre todo porque la palabra libertad es una bandera del gobierno y tenemos un presidente que, bueno, por sus características personales, ha salido a confrontar directamente con nombre y apellido en las últimas horas. Digo, desde Facundo Pastor hasta el propio Longobar, digo, no necesariamente con la misma intensidad en la referencia política, entre otros. Digo, ¿qué hacemos con esto que está pasando? Lo mismo que hemos hecho siempre, seguir adelante y trabajando. Son momentos ríspidos, pero a mí no me asusta porque creo que tiene que ver también con un juego dialéctico en el que hay que seguir avanzando exactamente igual, exactamente igual. No es la primera vez que uno tiene divergencias tan fuertes con el poder, y no solamente con el poder de presidencia, sino con el poder en general, con el poder de verdad. Pero a mí por lo menos no me asusta en lo más mínimo, no me preocupa hoy en lo más mínimo. No nos asusta el acertijo, como decían, a seguir planteando y sí poniéndole luz a todo, porque de esto se trata, ¿no? Y creo que el radioactivo del aire pone luz en la calle, que eso es muy interesante, en la noticia, pero en la calle. Es muy fuerte la presencia de los móviles contando lo que piensa la gente, lo que la gente está marcándonos como termómetro del día a día. Así que, bueno, a ponerle luz, a salir a la calle con el micrófono y a seguir remando. De esto se trata la Argentina. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que decís del radioactivo, así que compartimos con todos, todos nos nutren, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, te pregunté por la noticia que más impacto tuvo en lo personal, y te pido también la más linda noticia, ¿no? Que te haya atravesado ahí en el medio del trabajo, y que te haya hecho sentir esto, digo, por la positiva, de que vale la pena estar ahí parado. Cuando le cambias, cuando ayudás a que la vida le cambie a alguien, eso sirve. Y alguna, por ejemplo, cuando aparece, hoy estamos todos pendientes de lo que está pasando con Loam, cuando apareció un chiquito que se había perdido, cuando la búsqueda se hizo intensa, cuando se hizo justicia sobre algo, cuando se logró que la justicia avanzara gracias a la visibilidad que se le dio un tema, pienso en el caso de Cecilia, por ejemplo, que no es completamente lo que uno quisiera, pero al menos nos quedó en la oscuridad, en la oscuridad de no tener justicia. Cuando el periodismo ayuda a que la justicia pueda hacer su tarea, que la tendría que hacer sin el periodismo. Pero muchas veces el periodismo hace visibles causas que están un poco dormidas, y hoy, por ejemplo, sé que hay una madre que está esperando con quien hablamos, que es la mamá del chico que murió atropellado en la autopista, y que acude a nosotros para hacer visible su pedido de justicia, para que no suelten al asesino de su hijo. Para que tenga voz el reclamo, ¿no? Exactamente. Cuando sos la voz de alguien. Bueno, de hecho, hoy también se va a conocer el veredicto por el abuso sexual de José Alperovich, digo, otro espacio por el que bregó el periodismo insistiendo, insistiendo, porque si no el poder era más fuerte. Completamente. Y hoy verlo agarrándose la cabeza y rezando Alperovich, es toda una idea de lo que ha sido, de lo que es el poder. Caña en el mundo, en todos lados, no es eterno. Totalmente. Bueno, Amelia Troisi, encantada de haber jugado al periodismo con una charla entre nosotras, que siempre estamos en otro rol, ¿no? Trabajando, pero me encanta que estés hoy como protagonista con el rotativo del aire y este triunfo más que merecido del Martín Fierro. Un beso gigante, espero que nos veamos en un rato, y bueno, me alegro muchísimo también en lo personal, porque sos una mina muy trabajadora, que bueno, que llevan alta la bandera del periodismo. Bueno, lo mismo que vos, lo mismo que tu familia, tu marido, toda la gente que sabés que conocemos, los equipos de Wiri, que vos sabés perfectamente que hay gente que trabaja sin parar desde hace años, así que, nada, no hacemos más que eso. Amelia Troisi, un beso enorme. Beso. Chao, hasta luego.